¿Qué tal queridas amigas y amigos de Pelarco? Soy Pancho Saavedra y quiero invitarlos este 15, 16 y 17 de julio a que nos encontremos en la fiesta de la Virgen del Carmen. Una fiesta llena de costumbres, llena de tradiciones, con misa a la chilena, con música folclórica. Un encuentro de toda la familia, donde durante el día viernes, sábado y domingo vamos a poder disfrutar de la artesanía, de la gastronomía típica de nuestra zona. Y Pelarco abre los brazos para recibir a toda la gente de Chile, del norte y del sur. Un abrazo gigante y recuerden, 15, 16 y 17 nos vemos en Pelarco. Daniel Muñoz, además los huasos quincheros. No, no hay cómo perdérselo. Que les vaya bien. Ahí estamos en Pelarco. Y entregarte esta canción, y entregarte esta canción, y entregarte esta canción.